Nosotros remitimos absolutamente todos los documentos de cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado. Entonces, también le mandamos requerir, bueno, le mandamos un oficio pidiéndole su opinión respecto a lo que se entregó en diciembre por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahorita no hemos tenido alguna respuesta, pero seguramente ellos van a revisar la entrega del respaldo digital, la copia de lo que se entregó de cuenta pública y nos van a informar si eso se puede tomar como una cuenta pública.